Bueno, estamos a punto de arrancar, vamos a hacer un evento, digamos, organizado desde la parte editorial para los escritores de San Carlos y de toda la zona, porque realmente nosotros con Ediciones Cibeles hace, bueno, ya dos años que estamos funcionando y nos dimos cuenta de que hay un bastante desconocimiento por parte del escritor de lo que son las técnicas editoriales, no solamente las técnicas, sino del funcionamiento de una editorial. Entonces mucha gente nos pregunta y es como que dice, no es que yo mandé un manuscrito a tal editorial y me lo rechazaron, lo mandé a la otra y lo rechazaron. Y a veces no es que la editorial sea mala, sino es que uno no lo presentó en el momento que había que presentarlo, no lo presentó de la forma en que lo pedía. Entonces, bueno, estamos un poco aclarando o explicando un poco cómo funciona la editorial. Eso en una primera parte, en una primera conferencia, luego en la segunda parte del evento va a estar Estela Oliver Araos hablando sobre la importancia del escritor para la sociedad en estos tiempos y cómo influye, por ejemplo, un escritor en la historia de un pueblo. Y para cerrar el con broche de oro de la jornada vamos a estar presentando el libro de Esteban Balsa, que lo editamos nosotros y, bueno, estamos muy contentos por eso. Qué bueno que se puedan crear estos espacios, que seguramente no va a ser ni el primero ni el último. Seguro ustedes van a generar otros más en San Carlos, ¿no? Sí, es un poco la idea. Nosotros venimos ya desde hace un tiempo, como te decía, funcionando y es una forma también de devolverle a la comunidad y a los escritores todo el apoyo que nos están dando. Nuestra idea es, si Dios quiere, poder hacerlo todos los años. Usar más o menos esta fecha como para generar este evento que realmente no encontramos otro en la zona de San Carlos de las mismas características. Entonces, bueno, dijimos, bueno, arranquemos nosotros, empecemos. Que no es lo mismo, por ejemplo, que una feria del libro que está orientada para el lector. Está pensada para hacer eventos para los lectores. Esto es más que nada para los escritores. ¿Hay muchos escritores en San Carlos? Hay muchos escritores. El tema es que no se conocen. Hay mucha gente que escribe, mucha gente que nos ha preguntado cómo publicar un libro porque dicen que yo hace tres años que escribí un libro, pero nunca me animé a sacarlo del cajón. Y a veces no es que sean trabajos malos, sino es que no tienen la oportunidad, no tienen los medios porque a veces uno para ir a una editorial, aunque sea de Santa Fe, como mínimo uno tiene que conocerlas y tiene que saber. Entonces, nosotros cuando arrancamos acá en San Carlos fue como una sorpresa, ¿no? Porque al final había mucha gente que escribía y nosotros parecía que estábamos solos. Porque, bueno, las ediciones civiles arranca con el libro que presenta Nelvis, que decimos editarlo nosotros y a partir de ahí nace la editorial. Y uno pensaba que estaba solo y en realidad no, porque hay muchos escritores. Entonces, realmente hay escritores y los animamos a que se acerquen, que nos consulten, que uno no les vamos a cobrar por las consultas, por las cosas, que simplemente queremos ayudarlos y, bueno, que los trabajos se conozcan. ¡Gracias!